...y bienvenidos todos y todas a nuestra Casa del Pueblo, a nuestra agrupación. Siempre es una alegría reunirnos aquí en casa. Y hoy en especial recibir a María Teresa es un honor. Y hoy vamos a ver un documental sobre su vida, sobre su padre, y espero que a todos os guste mucho. Te voy a decir unas palabras, ¿vale? Y te voy a quemarme tú, porque como eres tan joven, pues... Si no te quedas casi, ya te quedas tú. Vale, sí. Vale. Ya estéis ahí. Vale. Tranquila. Nada, gracias. Gloria, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, agradeceros a todos que estéis hoy aquí. Es un acto muy emotivo y para nosotros es un orgullo que la Casa del Pueblo cobra sentido con ese tipo de actos. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Hoy, como decía nuestra presidenta, vamos a ver un documental sobre la vida de María Teresa. Yo primero quería agradecer a todos los que han hecho posible el documental, en particular a Jero, que ha producido el documental. Gracias, Jero, por el trabajo, por el compromiso. Hacía tiempo que no nos veíamos y para mí, bueno, siempre es un placer volver a verte y lo escribirte en esta, que es tu casa. Jero, no tengas dolor. A mí me gustaría pedirle un aplauso para Jero, porque el trabajo es agradable. Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias, por supuesto, a la protagonista, a la Teresa y a la familia. Yo simplemente decirte, Marta Teresa, que para nosotros es un orgullo ser compañero del partido del partido. Para nosotros es un orgullo y yo creo que esto es lo más bonito de mí. A mí siempre me ha sido un orgullo ser compañera de todos los socialistas. Pues sí, para nosotros es un orgullo, además, que... Pues voy conociendo unos tras otros y todo el tiempo conmigo. Maravilloso, esto te hace. Pues para nosotros, como te digo, es un orgullo que además seas compañera de nuestra educación. ¿Cuántos años hacen en los 76 años? 84, 85. Del 45, casi en 40 años. Tremendo, ¿no? Yo creo que el documental, una de las cosas que vamos a ver, es que esta naturaleza que digo que tenemos los socialistas es indivisible de nuestra vida. Cuando alguien habla de su vida, vais a ver que se muestra como muchas cosas, mucha naturaleza, pero también como socialista. Yo creo que eso es lo que nos distingue, lo que nos diferencia. Y en eso yo creo que Marta Teresa también explica la fortaleza de nuestro partido. La fortaleza reside en compañeras como Marta Teresa que se definen a sí misma como muchas cosas, pero también como socialista. Yo también te quería decir que yo por la experiencia que tengo, creo que la vida no siempre lo hace, pero a veces la vida premia a algunas personas elegidas con lo que yo considero privilegio. Uno es la longevidad, que lleguéis sanas a esta edad. Y segundo, que además tengas la salud para poder disfrutar y acordarte de cada uno de los años de tu vida. Yo como sabéis tengo una abuela que este año va a cumplir 102 años. Y lo que está, tan estupenda como tú, y además es capaz de recitar acontecimientos que le han pasado en cada uno de su mayor siglo que le contempla la vida. Yo creo que eso es un privilegio y como digo, la vida no suele fallar y como en tu caso, como es mi abuela, ha acertado en daros ese privilegio porque soy convencido que os lo merecéis. Así que nada, yo deciros como decía, que al final, que ahora veamos la vida de María Teresa y ver que va de manera paralela a nuestro partido. Como digo, habla también de otro premio en este caso. A nosotros y a nuestro partido como partido somos el único partido con más de casi un siglo y medio de vida. Ningún partido se acerca a eso, yo creo que también habla de la salud con la que hemos llegado al año 2023, donde a día de hoy nuestros valores siguen tan vigentes que estamos gobernando en la nación y lo seguiremos haciendo a partir de noviembre. Así que yo estoy convencido de hacer esto. Además, dentro de los fondos también, por fin vamos a conseguir dar la vuelta a este municipio, que no tiene sentido. Bueno, ahí estamos, estamos todos en eso. Así que nada, yo nada más que agradecerte una vez más que estés aquí, una vez más que estamos orgullosos de verte aquí, de verte con esa sonrisa, con esa salud. Y nada, que a todos discutemos ahora de lo que vamos a ver. Así que nada, gloria, te doyos con ello y muchas gracias. Gracias. Bueno, María Teresa Ávila Trigueros nos da a sus 90 años, con una clarividencia absoluta, una lección magistral de historia. Los libros de historia nos cuentan hechos históricos, los sitúan en un tiempo, en un lugar determinado, incluso las derivadas que se producen de esos hechos históricos. Pero cuando un testimonio personal nos cuenta esa historia, la historia adquiere un volumen impresionante de sensaciones y de una nueva perspectiva. Las vivencias de María Teresa son vivencias de miles y miles de personas que vivieron una guerra terrible, una guerra terrible que es la nuestra, y una represión de 40 años que también fue nuestra y la de muchos compañeros. Quiero agradecer personalmente a María Teresa su generosidad en compartir su vida con nosotros y nosotras. Decirla también que es conmovedor escucharla hablar de su padre de una manera tan cariñosa, con ese respeto y esa admiración. Y por último, decirte que es un honor compartir militancia contigo. En el documental María Teresa dice algo hermoso, dice que hay que pertenecer al Partido Socialista y engrandecerle. Que sepas María Teresa que tú has engrandecido a nuestro partido con tu compromiso y tu afán de superación. Las siguientes generaciones te estamos enormemente agradecidas. Saludos compañeras. Bueno, pues ahora, si os parece, vamos a ver el documental tan interesante de María Teresa. Su acto y su generosidad de habernos ofrecido algo tan hermoso como es este documental y su presencia hoy aquí en este acto. Entonces le vamos a hacer entrega de un regalo a María Teresa. Espero que te guste. Es una placa conmemorativa. Toma Ángela, que te toca. Te toca hacer la zapata. Bueno, vamos a trabajar a ver que no me caiga. Teresa Ávila Trigueros. Nací en Aranjúes el día 15 de octubre de 1932. Yo he vivido la guerra, que aunque recuerdo poco, pero algo recuerdo. Y la posguerra, por supuesto. Ahí sí me entere de todo. Por su vida. A ti me entere de todo. Coge mi ejemplo, que cuando miña he sido socialista. Siempre, hasta que me muera, hasta el último suspiro, me he sido socialista. Y lo soy desde niño. Se te nota, es mucho. Ya coge mi ejemplo. Eres la más joven cojita. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!